Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Frente a la situación que estamos viviendo en este momento los agricultores, el AgroBanco ha estimado conveniente instalar sus oficinas en el Valle Chicama con la finalidad de poder cubrir algunas necesidades de los agricultores que en estos momentos están siendo manejadas por alguna otra banca con un interés demasiado alto atentando contra la economía de los agricultores. ¿Cuáles son los requisitos para hacer acreedores? Los requisitos son demasiado simples. Entonces, copia simple del título de propiedad, la copia del DNI, el plan de cultivo riego, una tasación, una copia literal de dominio y los trámites que nosotros demoramos entre 15 y 20 días por primera vez. En la segunda oportunidad o siendo ya recurrente, vamos a tener un plazo de más o menos entre 5 y una semana. Todos los agricultores que no tengan compromiso con alguna otra banca o que tengan compromiso pero que estén acreditados sus pagos completamente por sus mensualidades. Los intereses estamos hablando al año de entre un 20 y un 21 por ciento y en la mensualidad estamos hablando de 1.6, 1.7 mensual. Ahora, los prestamos, ¿en qué plazo se devuelven? Si es, hay dos opciones, si es para esta instalación, se está devolviendo a partir de los dos años y si es para mantenimiento, estamos hablando a partir de los 12 meses. ¿La asistencia técnica para los prestamos? Esa es la gran diferencia que tenemos en estos momentos porque en el Perú el agrobanco es la única institución que da créditos agrícolas con un costo de producción técnico y real y es el compromiso del agrobanco asumir la responsabilidad del manejo directo hacia el compromiso del agricultor con la finalidad de poder obtener la devolución íntegra del dinero. ¿Cumpran dinero también? Dependiendo de los montos y dependiendo de las condiciones del agricultor porque hay muchos agricultores que tienen posibilidad o tienen techo financiero para poder ser sujeto de crédito, a ellos sí se les puede hacer. ¿Tienen alguna preferencia y cortocultivos determinados? Estamos acá trabajando en estos momentos con caña de azúcar y maíz amarillo. Estamos en estos momentos también aperturando una hoja de producto que es el plátano para molino cajanleque en un área de 75 hectáreas. Vamos eso a tramitarlo acá desde el punto de vista técnico. Vamos a presentarlo a Lima a fin de que salga una directiva y poder el plátano también ser sujeto de crédito en esta zona. ¿Tienen algún convenio solamente con alguna institución, un reopa, un usuario, un servicio de regantes? Estamos tramitando ya un convenio con la Comisión de Regantes de Chocope y Magdalena de Cau y Yalpa con la finalidad de poder capacitar al agricultor en lo que concierne a la tecnificación y a la exportación de sus productos, que eso lo vamos a hacer en el transcurso de unos 45, 60 días más o menos. ¿Está un tipo de crédito leasing para compra de equipo y maquinaria? Maquinaria sí. Hay dos créditos, maquinaria pesada y maquinaria menor. En lo que concierne a maquinaria pesada son trámites que se hacen desde otro punto de vista teniendo como se llama como referencia algunas garantías prendarias. En lo que es maquinaria menor es suficiente de que un agricultor sea sujeto de un determinado crédito agrícola para que él pueda y ser sujeto inmediato de hasta un máximo de 12 mil soles sin ningún requisito con maquinaria pequeña como es, por ejemplo, bombas, atomizadoras, mochilas y otras cosas pequeñas que lleguen hasta 12 mil soles. ¿Es Mariscal Cáceres 316, Plaza de Armas, en Chocope? Desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Lo que quisiera, amigos, aprovechar es cambiar la temática de trabajo entre el agricultor y la institución prestataria. Servirnos unos a otros. No, digamos, aprovechar la oportunidad de entregar un crédito y volvernos usureros. No, no es eso. El tema del agrobanco es totalmente el apoyo social. Eso es un mandato de este gobierno y lo que queremos es llegar al agricultor y que el agricultor entienda que también tenemos que nosotros trabajar con ellos porque es la única forma de poder salir adelante con los costos, las tasas de interés menor en el mercado que cualquier otra banca. El teléfono es 693015. Pueden comunicarse acá directamente o si no nuestros técnicos lo están esperando y cualquiera información que estime conveniente, estamos dispuestos a ir a conversar en cualquiera momento que así lo estimen. Chicama.p Noticias del Valle Chicama